Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, lunes diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Iniciamos cantando. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Reunidos en la iglesia, proclamamos su verdad. Jesucristo es el que salva, dando al mundo su amistad. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad, y la misericordia de Dios nuestro Padre, esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Los hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que muestran la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Leoviquildo Gutiérrez Murillo Amalia Gutiérrez Murillo Ana Mercedes Gutiérrez Rentería Juana Emilsen Gutiérrez Murillo Dimas Lagarejo Rentería Merlin Lagarejo Gutiérrez Graciela Gutiérrez Rentería Ernesto Lagarejo Parra Plácida Parra Escuchemos la palabra de Dios Dura del libro del Éxodo En aquellos días subió al trono en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo Mirad, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros vamos a vencerlo con astucia pues si no, cuando se declare la guerra se aliará con el enemigo nos atacará y después se marchará de nuestra tierra así pues nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés pero cuando más los oprimían ellos crecían y se propagaban más hartos de los israelitas los egipcios le impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud el trabajo del barro de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo les imponían trabajos crueles entonces el faraón ordenó a toda su gente cuando nazca un niño echarlo al nilo si es niña dejarla con vida palabra de Dios te alabamos Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nuestro auxilio es el nombre del Señor nos habrían arrochado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra nuestro auxilio es el nombre del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya, Aleluya, Aleluya Cantaleluya, Aleluya, Aleluya Cantaleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya al Señor! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe recibe al que me ha enviado. Y el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque sea más que un vaso de agua presta. A uno de estos pequeños solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus discípulos, Partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermoso. En la primera lectura, Los egipcios sienten celos de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas día tras día se va multiplicando más. Iba creciendo el pueblo. Y por ende, entonces ellos se vieron asustados en el sentido de que el pueblo israelita iba a ser más grande que el pueblo egipcio. Entonces, para mitigar eso, para que no se multiplicara tanto, dieron la orden, hicieron un decreto que a partir de allí, de la fecha, en ese momento, cuando naciera una criatura, una mujer que estuviera en embarazo, que diera luz, y si era varón, a ese había que sacarlo del camino, había que echarlo al mar, al río. Pero si era mujer, la dejaba. Es decir, entre menos hombres haya, pues menos va a haber proliferación de la prole. Ese era el objetivo. Y por eso, entonces, hicieron ese decreto, pues, para mitigar el crecimiento del pueblo israelí. Eso prácticamente se equipara a lo que hoy se tiene con la cuestión del feminismo, de la cuestión de lo que es la que están a favor del aborto. Bien sabemos que nosotros en la iglesia, y creo que ninguna religión, ninguna confesión religiosa, acepta que se le sigue la vida a una criatura que ha nacido, que va a nacer. En estos días veía incluso un programa donde una muchacha de dieciséis años y dos muchachos de dieciséis años tuvieron intimidad, se habían ennoviado, y de esa intimidad salió embarazada la muchacha. Cuando ella le dijo a sus papás y le dijo al novio, le dijo que ella no quería tener a ese muchacho, que lo iba a abortar. y le dijo a los papás y los papás estuvieron en contravía de la decisión de ella y del muchacho porque él también estaba a favor de ello. Entonces, le preguntaron quién era el papá de la criatura, le dijeron y fueron a la casa del muchacho a hablar con los papás y ellos también estaban de acuerdo. Ah, pero que él había averiguado por internet y que eso ya era libre, que no sé qué, que no sé cuánto, y a eso debieron haberlo pensado antes. Que no los podían obligar, que no podían no sé cuánto, pero están ya en una situación paternal y deben responder. Ambos padres estaban a favor de la vida de la criatura. Y así debe ser que ustedes, queridos padres de familia, puedan apoyar apoyar a sus hijos, pero para que tengan a sus hijos y no para que aborten. Cuando ustedes le están dando el visto bueno a un hijo para que aborte o a una hija para que aborte, ellos lo van a seguir haciendo hoy, mañana, pasado y tras pasado. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen eso, la vida no tiene valor, no tiene ningún sentido. imaginémonos nosotros si nuestra mamá, nuestra papá hubiesen tomado la opción de abortarnos. ¿Dónde estaríamos nosotros? Entonces, el argumento que me gustó mucho de eso, de ese papá y especialmente el papá de la muchacha fue que dijo esa criatura que está en tu vientre hay que respetarla. Y le dice el papá, ¿a ti te gustaría que yo te quitara la vida? ¿Cómo se le ocurre si eso es un crimen? Pues es lo mismo, al menos tú tienes en la edad que tienes, 16 años, tienes como defenderte pero esa criatura no. ¿Qué lección tan bonita? Que nosotros sepamos respetar y amar la vida. En la lectura del Santo Evangelio Jesús da a conocer que su discurso, la buena noticia, el mensaje que él trae no tanto viene a ser como de paz sino como de guerra, de revolución. Muchos de los que han sido revolucionistas y que y que andan de revolucionarios han nacido de la iglesia. ¿Por qué? Porque han tomado como esas pautas de Jesús. Y dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer tranquilidad, he venido a traer guerra. Y la guerra es porque es que el pensamiento de Jesús es totalmente diferente al pensamiento nuestro. Es muy difícil cuando nosotros identificamos el pensamiento nuestro con el pensamiento de Jesús. Que lo, se puede haber, sí, se puede identificar y eso es lo más lógico y eso es lo que Dios Padre quiere que nosotros nos identifiquemos con su Hijo Jesucristo. Que nosotros hoy en esta palabra igualmente el Señor está haciendo un llamado a su seguimiento. El que quiera venir en voz de mí que tome su cruz y me siga. Porque no es digno de mí el que no tome su cruz y me sigue, el que no deje a papá, mamá y hermana estar pidiendo Dios un desprendimiento para nosotros entregarnos a Él. Que esa entrega a Él sea para el servicio del pueblo santo, del pueblo de Dios. Quiero invitarlos para que continuemos nuestra celebración y con este deseo de nosotros querer identificar nuestro pensamiento como el de Cristo le podamos decir al Señor aquí estoy para hacer tu voluntad hoy, mañana y siempre. A cada una de las peticiones respondemos diciendo todos. observanos Señor en tu servicio. Dios bendiga al Santo Padre, conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quindó Chocó, dándoles sabiduría y prudencia para conducir a su Grey por el camino del Evangelio, para encarnar a Cristo en nuestras vidas, cumpliendo fielmente su mandato de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad, pescando hombres y mujeres para el reino de Dios nuestro Padre, por la salvación del mundo, para que Cristo resucitado, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios, oremos al Señor, consérvanos Señor en tu servicio, Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la Grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, para que cada día vivamos más unidos en el amor que nos ha regalado tu Hijo Jesucristo, oremos al Señor, consérvanos Señor en tu servicio, tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu y en especial a tus hijos quienes en este día les estás regalando un año más de vida, oremos al Señor, consérvanos Señor en tu servicio, por los enfermos, Jenny Yorixa Palomeque Palomeque Mosquera Gonzalo de Jesús Gómez Gómez Catalina Palomeque Palacios Enfermos de la familia Corea Martínez Enfermos de la familia Guadalupe López Enfermos de la familia Becerra Rodríguez Marta Isabel Cardona Arteaga Noris Mena Pastor Arroyo Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio Nereida Mena Inestrosa Anastasia Palomeque Mena Luz Marina Buenaños Dimas Lagarejo Parra Enfermos de la familia de Arredondo Pamplona Ángela María Gómez Otálvaro Enfermos de la familia Roldán Padilla Enfermos de la familia Maura Portillo Calvajal Enfermos de la familia Hernández Medina Marta Segura Claros Nereida Abadía Córdoba Especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual Oremos al Señor Observanos Señor en tu servicio No permitas que tu pueblo santo seamos tardos y necios para entender y creer tu palabra Por ello hoy te pedimos que aumentes nuestra fe te dignes bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos para que todas tus metas y objetivos para que todas tus metas y objetivos trazados sean logrados y te proclamemos vencedor de la muerte cada día Oremos al Señor Conservanos Señor en tu servicio Tú que eres el juez de vivos y muertos Otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos Leo Vigildo Gutiérrez Murillo Amalia Gutiérrez Murillo Ana Mercedes Gutiérrez Rentería Juana Emilsen Gutiérrez Murillo Dimas Lagarejo Rentería Ernesto Lagarejo Parra Merlin Lagarejo Gutiérrez Graciela Gutiérrez Rentería Plácida Parra para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad Te pedimos Padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino El día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna Oremos al Señor Observanos Señor en tu servicio Coge Padre Santo las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga No te traigo Señor Un corazón cansado No te traigo Señor Unos labios resecos No te traigo Señor La pasión de los hombres Si no mi corazón Si no mi corazón Que he aprendido a querer Que he aprendido a rezar Si no mi corazón Que he aprendido a querer Que he aprendido a rezar Pude haber encontrado Para amar mil maneras Pero solo tú entiendes De mi amor los anhelos Y por eso yo quiero Recorrer tus senderos Para hacer de mi vida Para hacer de mi vida Un preludio de cielo Para hacer de mi vida Para hacer de mi vida Un preludio de cielo Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Aceta Señor Nuestros dones Y conviértelos En sacramento de salvación Que nos inflame En el amor de la Virgen Bajo la vocación Del Monte Carmen Madre de Dios Y Madre nuestra Y nos asocie más Estrechamente a ella En la obra De la salvación De la humanidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En esta memoria De la bienaventurada Virgen del Monte Carmen Ella Como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó En su corazón Admirablemente unida Al misterio De la redención Perseveró Con los apóstoles Al misterio De la redención Mientras esperaba Al Espíritu Santo Ahora brilla En nuestro camino Como signo Y consuelo De firme esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos Nuestro canto Y proclamamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna Hosanna En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión De tu santo espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos sagrados misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser Entregado Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y coméditos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomé este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y bebé de todo De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es Jesucristo Sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dino De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate también Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa David Edgar De Jesús García Gil Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Lleva la superfección Para la caridad Y el amor Recuerda Padre Santo A nuestros hermanos Amigos Y familiares Difuntos Por quien te ofrecemos Este sacrificio Eucarístico En este día Para que tú Los recibas En tu santo reino Y les permitas Contemplar La luz De tu rosa Leo Vigito Gutiérrez Murillo Amalia Gutiérrez Murillo Ana Mercedes Gutiérrez Rentería Juana Emilsen Gutiérrez Murillo Dimas Lagarejo Rentería Merlin Lagarejo Gutiérrez Graciela Gutiérrez Rentería Ernesto Lagarejo Parra Clácida Parra A ellos Señor Y a cuantos Descansan en Cristo Concedeles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz De piedad Y misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra San José Su pastísimo Esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuando vivieron En la amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por él Con él Y en él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación De Cristo Jesús Digamos con fe La oración Que él nos enseñó Para dirigirnos Al Padre Y digamos Todo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu bondad Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras nosotros Esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Procédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este y permanezca Con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos Nos damos El saludo De la paz Imparto la bendición De Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Como signo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De los otros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos Danos La paz Este es Cristo El Cordero de Dios Él nos quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A participar De su cuerpo Y de su sangre Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Os amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Venid al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Dijo Jesús A sus apóstoles No penséis Que he venido A la tierra A sembrar paz No he venido A sembrar paz Sino espadas He venido A enemistar Al hombre Con su padre A la hija Con su madre A la nuera Con su suegra Los enemigos De cada uno Serán los De su propia Casa El que quiere A su padre O a su madre Más que a mí No es digno De mí El que quiere A su hijo O a su hija Más que a mí No es digno De mí Y el que no Coge su cruz Y me sigue No es digno De mí El que encuentre El que encuentre Su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por mí La encontrará El que os recibe A vosotros Me recibe A mí Y el que me recibe Recibe Al que me ha enviado El que recibe A un profeta Porque es profeta Tendrá paga De profeta Y el que recibe A un justo Porque es justo Tendrá paga De justo El que dé A beber Aunque no sea Más que un vaso De agua fresca A uno de estos Pobrecillos Solo porque es Mi discípulo No perderá Su paga Os lo aseguro Cuando Jesús Acabó de dar Instrucciones A sus doce Discípulos Partió de allí Para enseñar Y predicar En sus ciudades La Eucaristía Nos da Una gran Inclinación Hacia la virtud Una gran paz Y facilita El camino De la santificación San Juan Crisóstomo Acerquémonos A comulgar Cantando Discípulos Se dedicaban A la oración En común Junto con María La madre De Jesús El Redentor Aleluya 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 Tu Señor Que enciende Las estrellas Tu que al sol Le das Su resplandor Tu que cuidas Del pájaro Perdido Que va buscando Un nido Guiado Por tu amor Tú que siembras rosas y trigales Tú que al lirio vistes de esplendor Nos protege Señor con más cariño Pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor Padre bueno, Dios alegre Primavera y manantial Dios hermano, Dios amigo Padre nuestro celestial Padre bueno, Dios alegre Primavera y manantial Dios hermano, Dios amigo Padre nuestro celestial Tú desde la cruz dijo al discípulo que tanto quería Ahí tienes a tu madre Y a María Virgen del Monte Carmelo le dijo Ahí tienes a tu hijo Después de recibir la redención y de la vida Te pedimos Señor Que tu iglesia por la mediación maternal de la Virgen Anuncia a todas las naciones El evangelio y llene el mundo entero de la infusión de tu Santo Espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Y con tu Espíritu Santo Y con tu Espíritu Santo Y con tu Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Vemos gracias a Dios Canto a María Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me tujes Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Señor y Dios nuestro, por intercesión de la Virgen del Monte Carmelo, imploramos tu gracia de bendición y sanación para todos nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, les bendiga, lo protege y lo libre de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía presencial y virtualmente, bendícenos y santificanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones.